Me voy a decir que cara es tan bonita que aparece ahí, mira. Y yo la tengo así, grande, grande, toda la tele. Me dan ganas de abrazarla y darle un beso. Pero yo la abrazo por vos, mira. Oh, gracias. A vos también me dan ganas de abrazarte. Bueno, chicas y chicos, no sé quiénes están, pero bueno. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a hacer algo rico, ¿no? Vamos a hacer algo que es apto para diabéticos, o sea que no tiene azúcar real, tiene peras. Y endulza con peras y con dátiles. Y algo que es apto celíaco. Las dos recetas. Las dos son apto celíacas. Quedan, pedan que las recetas. Las dos son apto celíacas y apto vegano también, celíaco y diabéticos. Así que bueno, se pica cariño. Bueno, para la primera receta, esperan que les pongo los ingredientes por si quieren, yo se los digo igual, pero así es más gráfico. Vamos a esta receta. Más o menos tres peras y medias. Acá, están cortaditas yo. Si tienen una balanza y las pueden pesar después de haberlas sacado los cabitos, y esos son 370 gramos. Bueno, yo voy a ver. Bueno, 370 gramos con la piel. Mirá que pusiste el de los pancitos, ¿eh? ¿Qué te estás dando? Ay, no. No sé. No, no sé. ¿Qué suerte que te diste cuenta? Sí. Yo no me diste cuenta. ¿Lo puedo cambiar de acá o no? A ver. No. Un segundito, ¿eh? No hay apuro. Todo bien. Ahí está. Ahora sí. Ahí va. Bueno. Después vamos a necesitar media taza de harina de trigo sartaceno y media taza de harina de arroz integral, que si no son celíacos, ustedes no pueden reemplazar por las harinas, porque son un poco más complicadas de conseguir o no las tienen en las casas, pueden usar harina de avena o harina integral común, yo creo. Y después vamos a usar cuatro cucharadas más o menos de huevo de vino, que ya lo habíamos explicado cómo hacer, también, y un poquito de agua del remojo de los dátiles, que, o sea, yo ahora no voy a usar los dátiles en fin, sino que voy a usar el agua donde remojé los dátiles, por un rato, los remojan una hora aproximadamente, y la tienen en el agua lista, pero si no pueden usar otro endulzante, pueden usar estevia, o el endulzante que quieren, sí. Si pueden comer azúcar, pueden poner el azúcar mascado, o miel, o bueno. O, si no, directamente los dátiles, que también lo van a endulzar, o pasas de uva. Ah, el agua, sí, esta también se puede hacer con pasas de uva. Después voy a usar el dulce de dátiles que hicimos otra vez, bueno, lo hice de vuelta, no, porque ya lo había visto. Pero, para rellenarlos, yo voy a usar el dulce de dátiles, ustedes lo pueden rellenar con otro dulce, si quieren. Un poquito de polvo de hornear, esencia de vainilla, y una pizca de sal. Así que, bueno, vamos a ello. La verdad es que es muy fácil, porque yo uso la licuadora, ustedes pueden usar la procesadora, la licuadora es como mi segunda mano, y básicamente meto todo acá adentro, y se procesa. Si no, lo pueden... Pueden pisar las peras con un tenedor, o con un prensa jugué, lo que quieran, y van incorporando primero los húmedos por un lado, o sea, las peras con el huevo de lino, con el agua, de los dátiles, y la esencia por un lado, y después los secos por el otro, y van incorporándose a la mezcla una. Pero bueno, yo voy a hacerlo acá, primero pongo las peras, y las procedo un poquito para que se vaya haciendo como un puré. Hoy fuimos a la UTT y conseguimos peras orgánicas. Conseguimos un montón de cosas hoy, orgánicas. Y ahora le pongo todo lo demás. La harina de arroz integral, acá es la de trigo. Vamos a hacer la de trigo cerradino y de arroz integral. Es la taza y media taza. Después le pongo el polvo de gorniar, que es una cucharadita. Lo que tiene de bueno la harina de trigo cerraceno es que tiene la proteína completa. Sí, dicen que es bastante, muy sana. Tiene un alto valor en proteína y en fibra. Y tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. O sea que en esta se podrán. Y es un muy buen reemplazo a la harina con gluten. Claro. Y además no tiene niña. Para ir a agregar la sencilla de vainilla, el huevo de lino, todo básicamente. Se agrega acá y se mezcla. ¿Qué será el huevo de lino? ¿Qué será el huevo de lino? ¿Quién pregunta por ahí? El huevo de lino es un huevo que se hace con la semilla de lino, remojada con agua caliente. Y lo podemos agregar después en el... Está en una de las recetas que hicimos un día, una de las primeras. Pero básicamente se hace con una parte de lino y tres partes, vos la haces con tres partes, ¿no? Yo la hago con cinco partes. Yo la hago con tres partes. Haz la bien siempre. Una parte de lino y tres más de agua. Eso se remoja y eso forma como un musílago. Y eso se puede usar como huevo. O sea, las dietas veganas que no usan huevo, usan mucho el huevo de lino. Eso se puede licuar y queda como, como ven acá, bueno, acá también tengo más. Esta es la consistencia que queda el huevo de lino. Entonces esto une. Y es rico. Bueno, tiene mucho gusto, en realidad no se siente mucho el gusto. No, no, queda bien. No se puede usar para ensalado o para dulce. Y lo que yo hago a veces es, a ese mismo huevo, si ustedes hacen, cocinan garbanzos, por ejemplo, más que nada es con garbanzos, ¿sí? Los mismos garbanzos, que yo lo mencioné alguna vez, cuando uno deja el agua de los garbanzos, que se sigue cocinando, o sea, los garbanzos los juecen por una hora, y después dejan ese agua seguir cocinando, se forma el aquafaba, que es como una agua más viscosa, que tiene las propiedades muy parecidas a las de un huevo de gallina. Entonces, eso yo... Y eso también une. Claro, eso también une. Entonces lo que hago yo, como para que unan súper bien, en vez del hino hacerlo con el agua común, lo hago con el aquafaba, que es como súper bueno. Porque une re bien. Ahí está mamá prendiendo el horno a 210 grados, que es un horno medio fuerte. Entonces lo vamos precalentando acá. Yo ya tengo la mezcla hecha. Fíjense que con una procesadora es súper líquido. Y la mezcla es así. Medio líquida, medio espesa. Bueno. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle una cucharada, más o menos, a cada muffin. Digamos, a cada... Bueno, de estas que son chiquitas le voy a poner dos. Pero es como para ponerle la base, ¿no? O quizás tres. Dos muy chiquitas. Sí. De estas cucharadas de postre son tres. Si no, de las grandes son una. Entonces en cada cosito le ponemos tres cucharadas. También lo pueden hacer en forma de budín, si quieren. Y les va a salir bien igual. Más fácil. Claro. Pero bueno, a mí me va a hacer. Y yo no le tengo paciencia al muffin. Hago todo budín. Sí, claro. El budín me encanta también. Acá yo le voy tirando así. Esto es para poder rellenarlos. Porque si uno le tira toda la mezcla directa, el relleno no va a quedar en el medio, sino que va a quedar arriba. Que tampoco va a quedar mal, ¿no? Pero... Entonces... Más o menos se llena una cuarta parte del molde. Y ahora... Les voy a mostrar esto. Como queda más o menos se llena. Ah, lo puedo dejar acá. Así se ve mejor. Le voy a poner el dulce de ápica. Es el que hicimos el otro día. ¿Se acuerdan? Este es el que hizo hoy, ¿no? Es como el que hicimos el otro día. Que es básicamente dátiles procesados, remojados y después procesados con un poco de crema de coco o aceite de coco también se puede usar. Y un poquito del agua del remojo de los dátiles. Entonces ahí más o menos una cucharada. Esto es a gusto de cada uno. Yo le voy a poner una cucharada de postre. Y la ponemos en el medio. Si lo hacen como budín, también. O sea, le ponen primero una capa. Riquísimo. Le ponen una cucharada de... Y la cortás y se ve el dulce como se queda. Como relleno. Como relleno. Exactamente. Esto rinde más o menos para nueve muffins. Yo acá tengo uno de seis, entonces... Me quedo ahí para hacer más. Y ahora vamos a terminar de llenar el coso. Acá es importante unir bien como los costaditos. Porque yo la primera vez que lo hice, en los primeros, lo que me pasó es que no se había unido bien, entonces quedaba como partida. Entonces acá como que medio le metes un poco la cuchara para que queden bien unidos. Bien llenos. Sí, no, pero como la capa de abajo con la capa de arriba. Para que no se separe. Y vamos llenando todos. Y como ven, como no tiene mucho polvo de hornear, y nada, digamos que lo... O sea, sí tiene un poquito de polvo de hornear, pero no es mucho, entonces no van a levar mucho, entonces por eso hay que llenarlos así casi hasta el borde. Y esto es lo que está bueno, por ejemplo, para la merienda, que uno está incorporando una fruta, y además un montón de nutrientes de las harinas de trigo serraceno, de los dátiles, de las semillas de lino. Entonces es un alimento re completo, y quizás... Bien rico, chicas, ¿eh? Bueno, estoy un poco afuera. Ahí les preguntan si pueden repetir lo del agua de garbanzos para agregar al huevo de lino. Sí. Es... O sea, cuando uno cuece los garbanzos, después, los garbanzos se cocinan por una hora más o menos. Después de haberlos cocinado, que van a quedar así blanditos, sacan los garbanzos y dejan el agua con la que estaban cocinando los garbanzos, más o menos... Y un buen rato. Un buen rato. Se tiene que reducir a la entrada. No, un tercio. Bueno, de lo que se redujo de entrada... Sí, más o menos. Bueno, tienen que ver que está más viscosa, básicamente. Ahora les mostramos. Tenemos en la heladera. Sí, en la heladera de plato. Entonces, eso es lo que se le llama el aquafaba. Que eso, en la pastelería vegana, se usa mucho, por ejemplo, para hacer merengue. Sirve igual que un huevo para hacer merengue. y salen espectaculares. Y después, también se usa para reemplazar el huevo en otros ámbitos. Por ejemplo, así. Entonces, lo que yo hago, el huevo de lino, en vez de hacerlo con el agua filtrada, no sé si me ve. Con el agua filtrada, es hacerlo con ese agua de los garbanzos. O sea, en vez de usar tres partes de agua filtrada, uso tres partes de aquafaba. Con una parte... ¿Ven? Acá está el aquafaba. O sea, no es espesa. Hay gente que dice que tiene que quedar espesa como la yema de un huevo, pero la verdad es que no queda así. Va, a mí nunca me quedó así. Es bastante líquida. Pero es oscurita. Van a ver que si tienen más agua, va a ser mucho más clara. En cambio, esta es bastante oscura. Es lo mismo, digamos, no es lo mismo, pero la harina de garbanzo también ayuda a unir. Y es por lo que suelta el garbanzo, en realidad. Entonces cualquiera de las cosas me ayudan a ligar. Sí, yo al final uso la harina de garbanzo porque nunca tengo hecho el huevo. Claro, la harina de garbanzo con un poquito de agua enseguida te salva porque ya está. Bueno, y yo lo que le hice la otra vez, que no sé si me va a quedar ahora, tira como un firulete acá que queda re lindo. Pero podemos ir pasando a la otra receta. Igual estamos bien, ¿eh? Hoy va a ser muy corto nuestro taller porque como venimos con las cosas re preparadas, bueno, es un poco más líquida, también depende de las peras y eso va a quedar más linda. Estas peras eran re maduritas, entonces tenían mucho agua. Mucho cubito, va. Bueno, yo la otra vez le había hecho unos firuletes así y habían quedado re lindos. Igual están re lindos. Están re lindos, sí. Y esto también después, después de haberlos hecho en el horno, esto va media hora en el horno. Ahora lo llevo. Le pueden decorar con dulce, el dátiles por arriba o el dulce que quieran. Muy bien. Ahí está. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer otra receta fácil. Y ahora vamos a hacer unos pancitos proteicos que están muy buenos, que tampoco son con harina, son con legumbres y bueno, harina de trigo 2 arraceno también, que la pueden reemplazar por harina común, si no son celíacos, pero bueno, es mejor la otra, obviamente. Ah, no, pero ahí se está compartiendo, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok, ok. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, esta receta, yo voy a hacer la mitad de las cantidades que están ahí. ¿Qué es? El huevito de lino, acá ves, a mí no me alcanzaba porque teníamos que compartir con Karo y lo que teníamos no alcanzaba, entonces hice un poco de huevo de lino, lo que había, y un poco de lino lo puse a remojar con un poquito de agua y lo voy a usar. Y lo que tengo acá, no sé si mejor le pongamos la cámara porque no sé si... ¿Se ve? ¿Ustedes la ven a mamá o no? Sí, yo tengo la tele grande y la veo. Ah, bueno, yo saco esto. Lo que tenemos acá es... es esto. Bueno, está medio preparadito por eso va a ser rápida. Para la receta completa van dos merenjeras que se hierven, se cortan chiquitas y se condimentan, como cada uno le guste y condimentan. Yo pongo sal y después tenemos los garbanzos que eran 400 gramos una vez que están cocidos, o sea que son más o menos 200 gramos, quizás hasta un poquito menos, pero con 200 gramos se aseguran que van a tener 400 cuando se puesen y esos los procesan. Estos ya están procesaditos. ¿Sí? Era una pasta en la pasta de los garbanzos. Y después lleva 200 de harina sardacena, yo acá estoy haciendo la mitad, y llevaría 200 de huevo de lino, o si no lo tienen hecho el huevo de lino son 50 gramos de semilla de lino y 150 de agua. Y yo lo hice un poco y un poco porque no me alcanzaba. El huevo de lino lo que tiene que es procesado y acá están sin procesar. Pero como es un pancito queda rico, que estén las semillas. Igual van a estar los elucilagos que es el que hace esa gelatina. Bueno, y lo que hay que hacer básicamente acá es unir los garbanzos procesados con la harina que le vamos a agregar en la receta que tienen ustedes en la cantidad que figuran ahí, es media cucharadita de bicarbonato. Pero yo como estoy haciendo la mitad es un cuarto. Menos mal porque me estaba quedando sin bicarbonato. Eso se lo mezclo a la... Y después los condimentos que quieran. Yo se los voy a poner todo acá en la que está seca yo le voy a poner un poco de ajo en polvo queda rico un poquito de orégano y un poquito de pimienta esto no hace falta mucho un poquito y un poco de sal. Acá estamos usando la sal rosa y ahora vamos a mezclar esto que está sequito y lo vamos a integrar con los garbanzos que estaban listos. Pero le vamos a poner así esto Acá en el menú vamos a ponerle el vino Está ya todo lo puse hace un ratito y ya está hecha toda la gelatina. Le voy a dar los garbanzos cuando los procesamos les agregamos un poquito de agua para la receta que está ahí serían 50 mililitros con eso es suficiente de agua o si tiene la coafaba también bueno ahora lo que tengo que hacer con esto es unirlo vamos a hacer una masa vieron vieron que no lleva ni aceite solamente vamos a usar aceite para aceitar la pasadera y que no se pega una vez que lo unimos la receta dice que hay que dejarlo descansar un ratito no lo voy a dejar descansar porque si no no van a ver cómo se hace entonces lo voy a hacer directamente lo voy a dejar descansar después cuando ya esté hecho antes de poner en el horno porque tenemos para mostrar tenemos un par que nos quedaron que los hicimos ayer el relleno de esto en este caso son berenjenas pero por ejemplo yo ayer tenía hojas de rabanito y puse hojas de rabanito en crudo con una cebollita que también estaba en crudo es más tenía cebolla deshidratada porque no tenía más de la otra la hidraté la mezclé con las hojas de rabanito y la condimenté un poco y la verdad que quedaron súper ricos tanto con las berenjenas como con las hojitas de rabanito que son tan sabrosas y ahora lo que tenemos que hacer bueno esto queda la masa esto queda la masa linda manejable que esto iría a un descanso tendría que ir a descansar un ratito media hora 40 minutos pero nosotros vamos a hacer los pancitos vamos a cambiar la receta entonces lo único que hay que hacer ahora es dejando algo como para poder apoyar la masa es agarrar el bollito y ahí en el medio le ponemos el relleno que es que ya tenemos preparado como si fuera un pancito relleno yo no me acuerdo si este lo voy a condimentar así ¿con qué lo condimenté? yo lo condimenté con provenzal y con un poco de ahora lo cierro así ahí va observamos una escultura una escultura está haciendo ahí yo no quería interrumpir pero hay equipo ahí se ve que todo el mundo ayuda es hermoso ver las chicas gracias somos dos es un equipo chiquito es un equipo maravilloso es lindo el equipo porque a las dos nos gusta lo que hacemos entonces estamos bien Adri te cuento que en el blog de Aria Mística tenés todas las recetas anteriores de las chicas que ya vienen cocinando desde que empezó la cuarentena y si no en Vegana por el Mundo que es la página de Caro también están las recetas y si cualquier cosa nos preguntan nos llaman nos piden el teléfono a cualquier duda estamos ahí para que se pueda yo hice el otro día ayer el otro día que uno acá cuando en la cuarentena no sabe cuánto pasa y acá yo le ponía un poquito de de puso salen ocho con la receta de este tamaño más o menos salen ocho yo estoy haciendo la mitad me salen cuatro puse un poco de pimentón ahumado por afuera o le puse un poquito de un condimento que tengo que es muy lindo que se llama tandoori tandoori masala es como un condimento un poco hendú pero con el pimentón ahumado también queda muy lindo y a unas le puse nuez arriba para decorar y a otras le puse sésamo la verdad que es muy linda no es difícil de hacer y fíjense que esto no tiene gluten y se unió perfectamente es como que está bárbara nos sobró porque ayer hice un poco con las de rabanita entonces las dos gerejitas sobraron darían justo para las ocho los ocho pancitos se ve más o menos como lo que estoy haciendo si y ahora le ponemos lo que queramos arriba podría ser por ejemplo espéreme un segundito que si no me lavo las manos por ejemplo le podemos poner un poquitito de este es el pimentón ahumado común con apentitas agua pero una gotita apenas porque si no vamos a mojar mucho la masa espero que caiga una gotita ahí eso y entonces esto lo pintamos así eso si se quiere le da un toque esto también como una pinta de las empanadas veganas que le pone huevo le pone o cúrcuma este queda como rojito yo estas las voy a dejar descansar porque no las dejé descansar antes la masa no sé si es tan necesaria la verdad el descanso cumplimos con la receta y arriba le ponemos un poquitito de semillitas de cejamo para alcohol que pinta que tiene eso es lindo y es re rico te digo la verdad las dos cosas los muffins son riquísimos son esos sabores que son ricos y se sienten sanitos que no es nada grasoso ni empalagoso hay gente que por ahí no le gusta pero nosotros que nos estamos acostumbrando a comer más o menos así cada vez nos gusta más ahí se ven como quedaron genial son ricos toda la pinta que pinta y esto por ejemplo el otro día se acuerdan que había hecho el repollo no está Vivi que estaba el otro día pero creo que sí está Estela hice el repollo macerado con limón y sal bueno hoy hice otro poquito lo voy a tirar hoy conseguí los dos repollos el rojo y el esto no lo conseguí orgánico lamentablemente fui hoy a la UTT y esto lo conseguí ayer en la verdurería de acá de chicas les cuento un coliflor que hicimos quise comprar y me salió 190 pesos ¿no? ¿mucho? ¿qué? es una barbaridad 90 pesos de coliflor lo compré porque claro quería hacer un experimento estaba ciento y pico de pesos la zanahoria ¿cuánto? ayer en el coto estaba 130 pesos el kilo de zanahoria bueno en la UTT les cuento estaban dos kilos de bananas a 125 pesos dos kilos de manzanas a 160 estaban re buenos los precios pero es solo lo de temporada entonces no hay zanahoria no hay repollo no hay broco igual bueno esto por ejemplo lo hice hoy que es con limón y un poquitito de aceite con limón sal y un toque de aceite de oliva bueno con los pancitos y con los brotes que hicimos postranme expresiones que les voy a mostrar ¿te acuerdan que el otro día les contaba que estaba haciendo los brotes? porque los brotes es algo súper yo hincho con los brotes porque son cosas tan sanas hicimos de poroto mun acá tengo la ensaladita del mediodía tengo brotes de poroto mun brotes de lentejas ¿ven? tan divinos y esto ya lo saqué del frasquito y brotes de sésamo los tres hicieron de una manera hermosa y también probamos de garbanzo y probé los de garbanzo pero la verdad que el garbanzo estaban ricos al principio estaban ricos el primer día que salió el brotecito estaban ricos pero al segundo día yo soy muy hinchas y siento un olorcito medio raro lo tiré todo pero al compost o bueno no lo tiraste se recibe a la tierra pero sí viste que el garbanzo lo mismo pasa si uno lo deja remojando más de la cuenta en verano sobre todo lo tenés mucho en la heladera y el garbanzo enseguida hace este olor entonces hay que usarlo rápido o frisarlo darle acción rápido pero bueno eso no sirvió pero los otros sí entonces con un pancito de estos o dos y una ensaladita de esas y todo el pollo y pollo podemos podemos aplaudir a mí me encantó a mí me encantó gracias 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 no te olvides de los muffins caro a qué hora los pusiste la relojita a qué hora están a qué hora están caro que paso por la puerta claro pasamos y van a estar en mil a la puerta 10 minutos cierto que ella tiene el relojito yo a mí se me quema toda la comida es lo bueno de este ornito que tiene el relojito entonces a menos que te equivoques y le pongas mal el tiempo no se queman las cosas así que bueno buenísimo chiquis yo les garaje las que hemos probado la comida de las chicas es sabrosísima así que qué buena estamos aprendiendo a comer diferente ¿estamos aprendiendo tantas cosas? sí es tan lindo todo lo que estamos haciendo dentro de lo que puede hacer hacemos un montón de cosas lindas ahora que tenemos nuestro compost ¿no? yo ya no sé qué yo te cuento bueno vos tenés casa grande acá en el balcón lo estoy haciendo entonces ya tengo dos tachos llenos y ahora nada